De locos chicos, de putísimos locos chicos De locos chicos, de putísimos locos ¡Que se escuelva, que se escuelva! ¡Ah perro que difícil ah! De locos ¡Atento! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Nada que me para, esto no es bable Yo disparo, te marco otro strike ¡Ah! Cachen el rap, P-A-I Sabe muy bien que dais Me llaman bruso, guay Estaba rompiendo sobre el bike No hay clickbait, mira que chispas Entramos en el micro y rompo los freestyles No pasas a en personar un freestyle Yo estoy haciendo que esta mierda se folle en flis Naste como conquistas Mira suenan los beatpan Ahora quieren rapear pero ninguno lo pinta Yo soy el cabrón que te lo rima la quinta Vine para ni uno porque ni uno de estos fluye mi cinta Yo fluyo como si nadie me pare Pero cuando entro en el micro saben todo lo que sabe Ahora que no sabe muy bien el nivel que sale Yo estoy rapeando donde quiere o si quiere Casi no, si quiere es calle Hago que falle cuando rompo este flyer No puede captarme nada, no dispara el detalle Voy a dejarte el cochito en el taller Para que aprendas que ninguno puede romper el manager de ayer Ahora pare Dejo que todo se salga Cuando rompo tus bambas en la trampa Nada me canta, no decanta, se planta Soy el talento más bueno que se cambia Pitquila, no sé cómo eres pero sin pila Anda cuando puedes y no Puede rimar con estilo desfila Si no hay métricas tus éxitos seis lina Ok, 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 puedo rimar rápido Como quiero en realidad te voy a decir que nadie me corrige a mi todo el camino mi amigo Digo que muerdo como canino ni nos vimos Por eso te voy a decir que cuando vivo reprimo reprimo Te re deprimo con los pibes cada vez que le arrimo Mi amigo te digo que yo se te lastimo Vos me querés ganar a mi en el casi No te digo casi pero no mi amigo Digo tres tiro tiro ni lo ves Cada vez que te puedo soltar Es tan lirica que me sale mortal Para decirte que en realidad yo te voy a matar Ey, vos ya le sacas la pulpa Hijo de puta me voy a una pulpa Este no te insulta Vos te haces el ruso pero con tu novia seguro laguna turca Y esto lo sabemos todos los pibes Cada vez que tienes el estilo con el nivel No te hagas el malo mi hermano si te describe Le digo que en realidad yo aparezco atrás en el cine Sin explicarse en el caso un hachazo para los pibes No te hagas el bueno que no soy el solo pibes Yo voy a mostrar que en Argentina hay mucho nivel Y vos sos un ruso de mierda y del caribe anda pa allá Ya disparo, tra, tra Ey, hijo de puta Se van pa atrás, tra No te hagas el bueno que eso no es verdad Esto es rap, no es Sebastián, ya atrás Como voy, joder, puta Está todo zarpado, entro y se nota Por eso voy a decirte que cuando entra Leadbeat en el beat explota Ok, ok Vení aquí todo el jurao Vení aquí todo el jurao Replica, replica Replica, replica Replica, replica Replica, replica Replica, replica Mamma mia Wow, vaya nivelazo, vaya raps Este jurado ha votado Replica Vamos allá Vamos, vamos Dale un paseo El paso, el paso, el paso Siempre lo preparo No te hagas el bueno, mi hermano Vos sos muy malo Tengo todo desbloque Si me sales al pato No te hagas el viola porque he terminado Pado reasustado Asustado Asustado En realidad no está tan asustado Voy a decirle que no ve el cielo a su lado Por eso lo voy a dejar en el pulso No nadado como quiero No estamos en mar Bella Siempre la ven llamar a tu chica Deja huella Con mi clica No se equipa Es un big man Pero se nota que tic tac Como quiero decirle a mi hermano ruso Se hace bueno conmigo Pero soy un abuso Voy a decirle que lo voy a echar a patada Porque el mave ya tarado de mierda Es un intruso No Pude hacerlo en la night Tiro estilo My freestyle Se hace ser bueno Pero rimo de mine Así que voy a decirle Que nunca queda en mi mind Todo lo que digo Soy un fucking Jedi Te voy a cortar con katana de samurai Te haces el peor aca pelotudo Y después le vas a chupar la poronga Y bye Pa' que te deje Entra a flachar Como quieras papá No te voy a acostar Vos lo nómbraste En la anterior Tengo mucho flow y calidad Tengo habilidad Como quiero te calcino Mi amigo le digo Que te voy a dedicar pa' chino Te voy a decir Que vos sos un retino Te disparo Pero sos fucking Siempre apuntó en mi objetivo ¡Uh! ¿Entro ya? ¡Oh! ¡Vale! ¡Let's go, bro! ¡Entro a esa ola! ¡Vale! 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 En el mic el mejor Nunca pierdo el control Yo caliento hasta el sol Voy a meter un gol Llevo dos semanas Ser más bella siendo ruso Pero aún así voy a ser argentino Y mucho más argentino que vos No soy Dios Pero soy yo Cuando cojo el micro Comprendo este rollo Porque os follo Gilipollas en mi pollo Quiero joyas Y ahí estoy yo En el control rompiendo lo puso Ahora sabe muy bien el intruso Y sí que es verdad Que yo soy el ruso Pero lo digo en argentino Dentro ¿Sabes? No pierdo mi tiempo Estoy rapeando con un negro Y aún así divierto Experto en esto Desde acepto el concepto Rompo el concierto Si pienso Ahora quieren rapear Te suspendo Yo soy ruso Sabes lo que aprendo Estamos soltando Y te lo aprendo No se puede reimar como yo Porque yo soy yo Y no hay ninguno Me divierto Como tú hay doscientos Como yo un ruso Con este acento Ni uno, ni uno, ni uno, ni uno Quieres mis balas Yo tengo el escudo Ahora si quiero Puedo ser brujo y conjuro Si fluyo Destruyo tu rapper de orgullo Me fumo otro puro Quieres rapear como yo Doy por culo Saben que muy bien Para ganar esta batalla Necesitas que la policía Conceda un seguro La última Por favor Estamos como locos Estamos en la última ronda Aquí decidimos el ganador Señores Estén atentos Le tengo que dar Yo le das tú No sé muy bien No conozco los modos Tampoco conozco el estatus No soy Saturnino Rey Porque en Sevilla No voy a rimar los datos Pocos entienden esta movida Porque están mirando Flipando mi estatus Tengo muchos Tengo una boca con billetes Era 4x4 Perdón Si quieres me quedo En la siguiente ronda Callado Y te ofrezco silencio Si quieres nos vamos a la final Los dos luchando Por ganar el puesto O repartimos nuestro premio Y dejamos sin nada Al resto Todo bien Todo bien Yo estoy rapeando Solamente para estar más flex Para siempre saber Que los pibes que estamos Mostrando todo el nivel Ya nos vamos al 100 Por eso te digo Que todo lo que tengo En mi hermano Con estilo me lo manda Yo quiero solamente Los 100 mil dólares Para comprarme un auto Y saca la base a Miranda Yo papá agarrelojes Ah, reentendí La de mi ronda Va, sí, sí, sí Ah Yeah Pues para que entro La próxima Hay que bailar un poco Para entrar en calor Vale, dale Entro en calor No pierdo el sabor Yo quiero ganar Pagan pa' un millón Para comprarme un coche Para dejar la moto Para intentar dejar A todos bien locos Sabiendo que gano Y no pierdo ni un poco Esa chica me pide una foto Yo voy a hacerle cosas En la cama Lo que ella pida Y el corazón roto Lo siento ¿Quién te pidió una foto? Seguro te pidieron la foto Pero del culo todo roto Después que compita conmigo Y la anoto Si quieres la saco Te opaco, te exploto Vos elegí lo que vos quieras Que en realidad va a perder En la primera Volvé a decir lo de la foto Más nena Te cojo a vos A tu hermana Y a tu abuela A mi abuela ¿Te la coges? Voy a coger Así que mira Ahí está mi abuela Así que no te enojes Mejor Fóllatela Y págale relojes Comprale uno Yo sé muy bien Lo que fluyo Cuando sudo Mira donde vas Es el número uno Te va a hacer cosas En el culo De modo se jurro Y mira como Me da la foto A tu abuela Todo lo que quiere Si la vieja me la pena Sabe que le gusta Todo el flow No va a escuela Por eso se pone Cuatro a tu abuela Viene tu abuela Se pone Se agacha Le digo ¿Qué onda? Si viene Mirá como Me chupa la vela Deja mi sangre Gilipollas Un aplauso Una